¡Suscríbete! Bueno, gente, amiguitos a todos y a todas nos encontramos en Twilight Verse Towers Defense, nuevo juegazo y tenemos nuevo código en este nuevo jueguitillo y vamos a ir a por ello, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué, tío? Pues para jugar juntitos en los directillos y nada, vamos a poner ese super mega código que seguiremos poniendo más, pero de momento solo tenemos uno y tenemos que ir a CODES, ¿vale? Al simbolito azul que os señalo y le pinchamos y ahí está, chicos, aquí ponemos ese código, vamos a ir a por él y os digo lo que nos van a dar, se viene. Bueno, pues aquí tenemos el super mega codigazo 1K likes y ojo con este código porque nos van a dar mil moneditas, lo copiamos y lo canje, canje, amos, dabilú, dabilú, danosluuuu. Ahí está, chicos, mil moneditas, se agradece, mil seiscientas en total y nada, gente, seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego, así que suscribiros y activar la campanita. Me voy con mi compañero, ¿quién eres tú? No lo sé. Un saludo enorme, os quiero muchísimo, como siempre, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós, chao, chao, adiós.